de mañana. Mis amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana. Análisis, noticias, comentarios, entrevistas, reportajes, temas de diferente calibre y calidad, ¿verdad? Todo ese contenido preparado para usted cada día, con esmero, con dedicación, por un equipo profesional que está detrás de este programa. Bien, señores, el Colegio Médico le preocupa el uso de la vacuna AstraZeneca, según gobierno llegaría esta semana. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, advirtió que el gremio no le convence la vacuna de AstraZeneca por ser una de las más cuestionadas en cuanto a su efectividad y efectos secundarios. El doctor calificó de precipitada la contratación de la vacuna de AstraZeneca por parte del gobierno dominicano, cuyo primer pago se realizó a través de una donación del sector privado por un monto de 8 millones de dólares. A principio de la semana pasada, el presidente Luis Abinader informó que llegará al país el primer paquete de la vacuna contra el COVID-19, que servirá para inmunizar al personal sanitario que combate en la primera línea de batalla. El gremio, que agrupa a los galenos, criticó, además, que hasta la fecha se desconozca el protocolo de distribución. Vamos a ver, Yerian. Atención a Waldo Ariel Suero. Buen intento, pero conmigo esto no pasa. Son una cortina de humo. Eso es una cortina de humo. El colegio médico le preocupa, oye esto, José Manuel, al colegio médico le preocupa la vacuna AstraZeneca. Pero no le están preocupando los muertos en la República Dominicana. O usted ha escuchado, ha escuchado ustedes por lo menos que ese, ese que usted también está viendo, ahí pónganlo en full pantalla, míralo ahí, ese, ha dicho algo de que el gobierno estaba manipulando y ocultando información. No. Ha dicho algo sobre esos 344 muertos en menos de 20 días. No, entonces no me vengas tú a mí, Waldo Ariel Suero, a ponerme este bobo, como dicen los muchachos del barrio, ¿verdad? A ponerme este bobo. Primero. No. O sea, ponerme ese, 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 ese tigueraje político. No. Eso es una cortina de humo. ¿Cuántas vacunas están contratadas en la República Dominicana? Tres. ¿Cuál va a llegar primero? No sé. Van a llegar aquí, están certificadas, sí, porque todas las vacunas que ya se están colocando están certificadas por la Organización Mundial de la Salud. Y a ti te preocupa la vacuna. ¿Cuánta gente se ha muerto en el mundo por colocarse la vacuna? ¿Cuántas? De hecho, ¿cuáles son los efectos secundarios que está provocando la vacuna AstraZeneca? Esto, por lo menos para mí, yo no sé lo que opina usted, yo no sé lo que opinan los muchachos, yo no sé lo que opina. Amado, esto es una cortina de humo para buscar un tema y decir que están haciendo denuncias. De manera que conmigo ese tema no pasa. Amigo Waldo Ariel, yo no voy a morder ese anzuelo y a mí no me ponga ese bobo que no me gusta. Bueno, miren, lo que pasa es que hay una situación, todas las vacunas tienen efectos secundarios, tienen falencias, todas. Y, en definitiva, una vacuna como esta, que se ha hecho en tiempos récord, todas las instituciones farmacéuticas y universitarias que se han abocado al tema de la realización de una vacuna contra el coronavirus, indudablemente que han tenido fracasos y lo tendrán, sencillamente por lo siguiente, es un año, tenemos un año y probablemente quizá no completo para el tema de la vacuna. Eso quiere decir que en tan poco tiempo no ha sido posible probar todos sus posibles efectos secundarios, todos sus posibles fallas, y por esa razón siempre habrá esta situación. O sea, esa precipitación se debe al hecho de que siendo el coronavirus, el COVID-19, una enfermedad contagiosa, tan contagiosa, y que además puede propender fácilmente a la muerte, pues indudablemente que ha precipitado el tema de la vacuna. Eso que dice el presidente de Waldo Ariel, eso de que no me convence, quizás es una posición un tanto irresponsable, porque, ¿qué debió haber dicho él? No me convence por tales y tales razones. Se hizo muy rápido, AstraZeneca no tiene experiencia de vacuna. Se lo está colocando en España, en Europa, en función de eso, lo que él ha debido decir, argumentar, ¿verdad? De manera válida, mira, no nos conviene o no me convence por esto, 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 solamente decir, no me convence. La típica denuncia de este país. Es así, de manera irresponsable. No. Debió de aclarar. ¿Por qué? Porque la gente en la calle, cuando lo escucha decir eso, dice, bueno, ese debe saber porque es médico. Es el dirigente máximo del gremio que agrupa a los doctores, a los médicos. Entonces, cuando usted tiene una posición como esa, tiene que ser muy cuidadoso para poder plantear o establecer o decir o informar cualquier cosa, porque cuando usted viene a ver, usted lo que está creando es un sigma en algo que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Por esa razón, no sé, yo pienso que él debió, ahora debió de aclarar esa, esa, esa actitud, debió de aclarar eso. Señores, todas las vacunas han tenido problemas, incluso hasta las cubanas. Ahora, aquí, en este país, hay gente que considera la vacuna cubana mejor que la de Pfizer, mejor que la de AstraZeneca, mejor que cualquier otra vacuna que ande por ahí. ¿Y la rusa? La rusa, la Spooning. Sí, Spooning. Exacto, que ande por ahí. Pero la vacuna cubana también ha tenido sus fallas y errores y hay efectos secundarios que produce. Entonces, hay, a propósito de efectos secundarios, hay un, un predicador, un, un, un iraní, un, que es lo que el iraní, este, Israel, un, es como un, un pastor, algo así. Un líder, sí, un líder religioso. Un líder religioso iraní, que dice que la vacuna del coronavirus va a convertir a todo el mundo en homosexual. ¿Oyeron, muchachos? Miren, con relación a eso, ¿por qué yo hago el planteamiento de que es, desde mi punto de vista, esto es una opinión, es una cortina de humo? Porque no está fundamentada en nada. O sea, no es cierto que Waldo Ariel Suero le está diciendo a la gente, miren, esta es la razón, miren, en tal país. Por ejemplo, en, en, en Sudáfrica se paralizó porque entendía que la, que la, la vacuna AstraZeneca no era efectiva con una, con una nueva versión que hay allá en Sudáfrica, con una nueva cepa. Y como no era tan efectiva, entonces la paralizaron porque dijeron, si esta vacuna no me está haciendo efectiva con la cepa que tenemos aquí del coronavirus, entonces, ¿para qué la colocamos? Y la frenaron. Pero no es porque está causando males. Y además, en todo el mundo, por lo menos en, en la, la, la primera parte que se han, eh, colocado vacunas, se ha determinado que se reduce la capacidad de contagio. Ahora bien, no significa que las vacunas evitan el contagio de manera total. No significa que, que usted esté vacunado contra el coronavirus no se va a contagiar. No, hay un porciento importante que sí se va a contagiar aún teniendo la vacuna. Aún habiéndose colocado la vacuna, entonces, el fundamento o los argumentos que plantea el presidente del colegio médico son nulos porque todavía, incluso todas las vacunas están en fase de prueba. Ningún país le va a dar la oportunidad, ni el tiempo, a ver cómo reacciona la gente. Nosotros somos de los últimos que nos va a llegar la vacuna de cualquier, eh, eh, marca que sea, nosotros vamos siempre, vamos a ser los últimos. Y lamentablemente es, como, como quien dice, a la cieguita que vamos. De manera que la posición de Waldo Ariel a mí me parece como, como un truco. Es una, para mí una cortina de humo donde él quiere hacer una denuncia que no tiene ningún tipo de importancia porque no ha hecho el trabajo que le corresponde al colegio médico. Que es velar, velar por el buen funcionamiento de la salud de la República Dominicana. Y hasta este momento no se estaba haciendo un buen trabajo y él no lo denunció.